El alcalde de Saltillo, José María Frostro Siguier, realizó este lunes su pago del impuesto predial, en donde además invitó a la comunidad a realizar este refrendo, puesto que lo recaudado será utilizado en labores de rehabilitación, reparación y construcción que la comunidad necesita, las cuales serán parte del tercer maratón de obras en las que se invertirán cerca de 300 millones de pesos. ¿Cuáles obras? Pues hay un sinnúmero de obras. ¿Pero alguna sí importante que nos pueda adelantar? Pues inclusive estamos por inaugurar algunos de los centros comunitarios, que eso son obras muy sentidas para nuestra gente. Ya tenemos prácticamente terminados algunos. ¿Y obras que se vayan a arrancar, alcalde, en el primer trimestre del año? Pues el cuartel que tenemos que vamos a hacer junto con el gobierno del Estado en nuestra frontera con Zacatecas, porque es muy necesaria, se está viendo que el crimen organizado no cesa de tratar de incorporarse, y entonces se va a hacer. El Edil explicó que las oficinas y módulos para realizar los pagos pueden ser en la presidencia o bien en la página www.saltillo.gov.mx, además de que se dará un boleto para participar en la rifa de grandes premios. José María Fraustosiller también mencionó que continuarán trabajando por la ciudad, principalmente en el primer cuadro de la capital con obras de pavimentación. Los recursos siempre son bienvenidos, pero yo creo que si nosotros podemos ir resolviendo las cosas con lo que ya tenemos, pues en la medida que podamos no incrementarlas mejor. Pero para el aumento del ICN, ¿no? Para tener más recursos fue que el aumento del ICN, ¿no? Sí, claro, ya se dio esa situación, la gente responde muy bien a esta situación, entonces bueno, pues vamos a seguir. Con el periodo del ICN viene este libramiento, ¿no? También, ¿no? Con el tema del aumento viene el libramiento, viene la ampliación de la carretera, ¿no? La carretera de Ramadero, que es algo importantísimo, y junto con el impuesto sobre nómina, el gobierno del Estado, nosotros, entre todos, vamos a hacer realidad este año esa carretera de Ramadero. Para Enlace 13, Denisa Maniego.